Amigos de Showbiz, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este programa de espectáculos donde la pasamos increíble y por supuesto en un lugar hermoso que ahorita les vamos a platicar qué es lo que van a poder encontrar aquí. Pero antes quiero volver a presentar, representar, porque la señora me dejó siete meses y ahora ya está de vuelta. Parece que se fue a un retiro en el Tíbet, pero no, solo se fue a la playa. Mi querida Majo le desma, cariño. Este bronceado es para demostrar que pues fueron unas vacaciones cortitas porque el estrés del espectáculo ya me tenía cansado. Te traía mal, te traía mal. Sí, tenía que descansar. Pues ya estamos todo el equipo de Showbiz completo, bienvenida. Gracias. Querida Majo, te extrañamos mucho. El Showbiz pasado fue un tanto express, pero hoy sí vamos a, miren, a soltar todo el veneno que traemos. ¿Te parece si iniciamos con lo que vamos a platicar el día de hoy? Por supuesto que sí, desde Cafeto, sucursal Zaragoza, porque aparte de desmenuzar el chisme, vamos a comer delicioso muffin de jamón serrano. Muffin de salmón. Y postres para, pues, el despuesito. Recuerden que pueden encontrar un Cafeto cerca de ustedes, les vamos a dejar aquí las redes sociales. Arrancamos con una famosa pareja controversial, incluso se separa. ¿Será definitivo? Y la novia de un expresidente saca las uñas ante tantos ataques. Y también hubo una tragedia en el mundo del regional mexicano. Entérense de qué se trata. Un famoso rapero le regala un carrazo a su ex mujer. Un cantante revela el perturbador significado de una canción que seguro ustedes saben, incluso yo creo que la bailaron en su boda. Y tenemos las mejores recomendaciones para ustedes, para que estén al tanto, para que estén al día. Y por supuesto, el día de hoy, Showbiz transmite desde Cafeto Café. Bienvenidos, esto es Showbiz. Pues justo un día antes de San Valentín, se va a conocer a través de la red social oficial, Cristian Nodal. Que bye, bye a la Belli, bye a esa relación, quién sabe bye con el anillo. Pero bye a todo lo que nosotros vimos cuando más nos hacían creer en el amor. Esta controversial pareja, Nodeli, ustedes se acuerdan que la entrega pasada de Showbiz, yo les decía que se habían dejado de seguir en Instagram y que no sabíamos que era lo que había pasado. Terminan su relación y no solo su relación, el compromiso. La había dado el anillo y la sortija también. Hay mucho rumor del por qué. Una de las principales situaciones que mencionan es el dinero. Ustedes van a recordar que antes de Cristian Nodal estaba Lupillo Rivera en la vida de Belinda. Lupillo le regaló una mansión a Belli, pero tenía problemas con el fisco Belinda y demás. Lo que sucede es que al parecer Belinda debió una suma de aproximadamente 4 millones de pesos en el SAT, en el fisco. Y le dijo al Nodal, ¿sabes qué? Necesito que me prestes porque me van a atorar. No tengo dinero, no tengo para dónde hacer mi Nodal. Le dijo, no, espérate, o sea, vende una de tus bolsas, vende uno de tus zapatos o de tus vestidos y con eso pagas y te sobra. Eso dicen que fue la gota que derramó el vaso. También hubo muchos rumores de que la mamá de Cristian Nodal se metía además en esta relación, de que él era un niño de mami y le hacía caso a todo lo que decía su mamá. Hay muchas versiones, pero el punto es que terminaron, cariño. Belinda es mucho más grande que Nodal. No estoy diciendo que la edad sea un impedimento para estar con alguien. Sin embargo, ella trae más callito y más en el asunto de dinerito pareja. Sale a la luz un par de tweets porque los fans de Belinda se le fueron real a la yugular a Cristian Nodal diciendo un montón de cosas. A ver, es un asunto de ellos. Si se separaron por las razones que haya sido, pues ellos lo saben nada más. También lo atacaron tanto que él tuvo que salir a dar declaraciones en su Twitter y decir, a ver, déjenme en paz y el decepcionado fui yo. Mejor no hagan absolutamente nada, dejen de atacarme, porque en todo caso, si yo abro la boca, Belinda podría salir mucho más afectada. Mucho más afectada que eso, ahí te deja ver que sí hubo una situación bastante fuerte. Ahora se está diciendo que por infidelidades y por el alcoholismo y las fiestas de Cristian Nodal. Mija, ya tienes más de 30. Sabes lo que quieres y lo que no quieres. En el primer segundo que algo no te gustó de Cristian, lo dejas. Vamos a darle seguimiento a ver qué sucede. El punto es que ya no están ni comprometidos y tampoco tienen una relación. Pero bueno, descansen en paz, Nodal. Ay, Dios mío, agárrense. ¿Ustedes se acuerdan de toda esta situación que también causó mucha polémica entre el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto? Ay, te extraño, Platón y te extraño. Lo que sucede es que Laurita está muy contento, está muy tranquilo con Tania Ruiz, esta modelo. Son novios, están muy felices y no le están haciendo caso absolutamente a nadie. Que desde que terminó su mandato, sabemos, apenas terminó, luego fue divorciado con Angelita. Ahí está el detalle, diría Cantinflas, cariño. Termina el mandato, se divorcian porque sabíamos o todos conocíamos que realmente era un contrato como tal que obviamente un presidente tiene que tener. La familia feliz y todo bonito, etcétera. Bueno, hace unas semanas a Cintia Clipbo, yo siento que desde hace mucho se le votó la canica. Y en una de las entrevistas con los medios de comunicación dijo, pues es que yo tengo que contarles algo. Yo sabía que, ah, porque obviamente en varias revistas captan a Peña Nieto y a Tania Ruiz en Miami. Ajá, claro, claro, claro. Vacacionando de lo más cool, de lo más normal. La Cintia Clipbo le dijo, ¿qué opinión te mereces? Dijo, ay, miren, yo ya ni quiero hablar porque yo sé que mi amiga Angélica Rivera fue engañada durante mucho tiempo por la amante. Que es una güerita que no voy a decir nombres, pero a la mitad del matrimonio la güerita ya estaba ahí rondando y metiéndosela a la cama. Como que empezó a soltar y a soltar y a soltar todo. Y entonces, pues obviamente Tania Ruiz se súper incomodó porque dijo, una güerita, pues ¿quién otra güerita puede haber? Soy yo y es la que he estado. Y le contesta a Cintia Clipbo de una persona con valores. Con educación. Con educación. Tania contestó muy bien. Ajá. ¿A Cintia qué le importa? Varios medios de comunicación buscaron a Tania y dijo, es que yo no tengo absolutamente nada que decir. Sí, ¿no? Porque yo conozco mi historia, yo sé perfectamente cómo se dieron las cosas. Lo que hemos dicho siempre, si no es tu perro no lo bañes. Así de fácil, así de sencillo. Cada quien a lo que le toca. Cintia sí creo que estuvo muy desatinada esta declaración. Porque aparte, Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, creo que desde que se dio a conocer que andan, no se han metido con nadie. De hecho nunca se meten con nadie. O sea, lo más bonito que nos han regalado, disfraces. Se han disfrazado para no ser captados. Y el corazón. Y el corazón. El yaqui y el flaco. Ah. Estuvo fuerte. Eso estuvo bien fuerte. Fíjate que en Tulancingo Hidalgo se realizó una feria y hubo un palenque y demás. Y asistió el yaqui. Ustedes lo recordarán porque fue vocalista mucho tiempo del recodo. Y el flaco, que también fue vocalista del recodito. Entonces estaban ahí cantando no sé qué. De repente una lata de aluminio, bueno, de cerveza. Y le pega al yaqui en la cara. Sí tuvo que parar el show para poder atenderlo. Pero ¿qué tiene que ver el flaco? Lo que sucede es que el público se decía que las personas que estaban ahí eran parte de un cártel que no le gusta la música del flaco. Pues no hubieran ido a verlo. Pero que fueron a atacarlo precisamente. Entonces los contrataron como para hacerle bullying. Y en realidad la lata iba directo hacia el flaco. Hacia el flaco. Pero el yaqui se atraviesa y le toca a él. Voltea el yaqui, se enoja y se va hacia donde está esta persona que lanzó. Se la empieza a hacer de tos. Vaya, es que iba a decir una palabrota, pero no se puede. Y le suelta un golpe. El yaqui a la persona. Entonces esta persona se levanta y empiezan a forcejear. Los de seguridad intentan intervenir. Porque sí se hizo un zafarrancho bastante grande. El flaco le dice tranquilo, compa, yaqui, ya tranquilo. Como para tratar de amansar las aguas. Pero porque dicen que él se dio cuenta que uno de los que iba acompañado ya había hecho esto. O sea, se había hecho para atrás la chamarra para sacar un arma. Efectivamente. Y no me parece nada descabellado estas versiones. No, por supuesto. Porque sabemos en el mundo, y no estoy juzgando ni diciendo que sea un hecho. Pero sabemos en el mundo en el que se mueven los gruperos y que hay algunas personas que sí tienen algún tipo de nexo. Sí, o sea, lamentablemente el regional mexicano en los últimos años ha dado mucho de qué hablar precisamente. Porque pues son seguidos por varios cárteles, ¿no? Inclusive varios han salido a decir, a mí me contratan para dar un show. Yo no sé a quién le voy a ir a dar el show, pero tengo que ir a dar el show, ¿no? Sacan a estos hombres del palenque. Los hombres lo estuvieron esperando afuera. El yaqui sale por otra parte, pero ahora ya está recibiendo amenazas de muerte a través de sus redes sociales por hacerse el gallito y hacerse el bravito. No, es que qué terror, porque ahora ya sabes quién seas. Exacto. O sea, arquitecto, figura pública, lo que sea. Ya no sabes quién es la otra persona y qué horror estar recibiendo amenazas y demás. Híjole, ojalá que esta situación así se quede ya. Así se quede ya. Vamos a hablar de un amargado. Pero bastante amargado, ¿eh? Kanye West. Mucho de qué hablar porque ahora resulta... Mira, después de que sale a la luz su relación con Julia Fox y que se les ve a partir de ese nombramiento, pues empiezan un chorro de especulaciones, ¿no? De que si ella le estaba copiando los outfits a Kim, que se estaba basando en él, no sé qué. Julia y el Kanye, pues ya no andan. Tuvo que ver mucho, no solo que como que comparaba mucho a Kim. Ajá. Se dio cuenta de varios mensajes porque sabemos que los famosos y más estadounidenses no utilizan Whatsapp. Ah, es iMessage. Utilizan iMessage. Entonces entró Julia o Julia Fox al iMessage de Kanye West y se dio cuenta que le estaba escribe y escribe a la Kim. La Kim no contestaba porque sabemos que está saliendo... bueno, tiene una relación con Pete Davidson que le mandaba en I miss you and I need you. Ah, hay un montón de cosas. Bueno, Kim se compra una mansión y ¿por qué no Kanji? Se compra una aladito de ella. Vecinos. O sea, vecinos. Entonces, yo si fuera a Julia también diría, ay, no, no, ni siquiera tienes por aquí superar a la ex. Ajá, exacto. Primero trabaja en superarla y ya después me buscas. Pero después, ¿qué pasó? Le regaló un... Pérez. Una camioneta, cariño, ni siquiera. Ah, pensé que era... Una camioneta lujosísima, pero no solo eso. Dentro de la camioneta estaba infestado de flores rojas. O sea, llegó la camioneta al estacionamiento de la vecina, vaya, o sea, de la señora. Y entonces, llena de rosas y hay un mensaje que decía, te voy a amar por siempre, por favor, denmonos otra oportunidad. Kanye West firmaba esta nota. Ay, no, no sean ese tóxico, por favor. No, qué ansiedad con ese hombre, eh. No sean ese tóxico, en serio. Pobre la Julia Fox. No, no, todo mal, todo mal. Además, medio me la alborotó. Ya no está bien nada de lo que estás haciendo. Si lo estás haciendo con buenas intenciones, no parece que terror. Y ahora, Kim ya se manifestó al respecto. Le dijo, quédate tu camioneta, muchas gracias, no la quiero. Ahí va de regreso tu camioneta, yo estoy en una relación estable. Y por favor, deja de decir este tipo de cosas porque vas a afectar a Pete Davidson y yo te voy a... O sea, yo voy a hacer que tú seas el culpable porque es el que está creando esta campaña de desprestigio. Entonces, está bastante fuerte y perturbador. Se acordarán de James Blunt, este cantante que solo creo que tuvo ese éxito y yo no. Es como One One Hit Wonder, ajá. You Are Beautiful, que en 15 años, en bodas, para declaraciones, seguramente se acuerdan perfecto de esta canción que fue lanzada en el 2005. Bueno, todo mundo creímos que era la historia de amor, que se le está haciendo la declaración con esta canción de tú eres hermosa, te amo. No. Él acaba de declarar en una entrevista recién que él era un acosado. Es que si te pones a escuchar la letra, uno que más que el inglés perfecto. Yo cuando la escuchaba era como, ay, pues está rarilla. Pero ya dijo, el trasfondo real. O sea, es una canción donde él acosa a su exnovia en el metro cuando él está drogado. Que él estuvo siguiendo, o sea, él la escribió y él dijo, fui yo. Esta canción está basada en hechos reales. Donde yo estoy perfectamente drogado, me subo al metro, iba a mi exnovia y la voy acosando durante todo el camino. Volvemos a lo mismo. No sean esa persona, por favor. Ya fue, ya, ya, ya fue, ya fue. No sean tóxicos. Qué horror y qué terror. Que te acosen. Y que después de esto, él llega a su casa, después de acosar a esta chica y que obviamente ya se da cuenta. Y él dijo, no, pues tengo que hacer algo al respecto, algo positivo. Porque ella le dijo, te voy a demandar por acoso y te voy a poner una orden de restricción. Él dijo, pues de lo peor, lo menos. Y entonces, saca esta canción. Y bien lo dijo, Majo. O sea, estas canciones, es ahí donde nos damos cuenta que no analizamos el contexto. Porque en bodas, en 15 años, you're beautiful. Pero todavía lo dijo. Y agradezco que se escuche en bodas. Agradezco que un acosador esté en bodas. No manches, no. Muy mal, muy mal. O sea, qué trasfondo tan feo la verdad. Y de hecho, I saw your face in a crowded place. Vi tu cara en un lugar bastante concurrido. But it's time to face the truth. Es momento de enfrentar la realidad. I will never be with you. Qué delicioso le estamos pasando aquí en Café. ¿Y en qué me cuentas? La primera recomendación, obviamente, es este increíble lugar, cariño. Sí, por supuesto. Lo primero que les vamos a recomendar es que se lancen a Café. Porque aparte, por tiempo limitado, si tú estás viendo esto por el 28 de febrero, yo creo que ya no lo vas a encontrar. Pero el pastel Taro, que fue edición San Valentines, está delicioso. Nosotros, en esta ocasión, yo pedí un pastelito de plátano y tú, pues el pastel Amadeus. Está delicioso. Pero postres, comida salada, los burritos. De hecho, para desayunar nos pedimos un muffin de jamón serrano y un muffin de salmón. Espectacular. Ve, echamos chisme, nos lo fuimos acabando y todo delicioso. Está deli. Las preparaciones que hacen también, este es un matcha latte y aquí un zarandeado de frutos rojos. También están Deli, Cafeto, sucursal Zaragoza, pero hay muchas por toda la ciudad. Tú ve a la que quieras. Es correcto. Tinder Swingler o el estafador de Tinder. Seguramente ya vieron muchos memes y seguramente ya están en el trend de lo que es. El estafador de Tinder, pues es una historia justamente de una persona que envuelve a las mujeres y después les pide préstamos. Y bueno, se hace todo una historia bastante interesante de cómo caemos en las redes y cómo no sabemos realmente quién es la persona que está detrás de un perfil. Te hace como esa parte de la conciencia, ¿no? Pero también te deja ver el, mija, si no te hubiera mostrado que es millonario y eso, ni le hubieras hecho caso. Eso es bien cierto. Le dos son bien agarradas. Exactamente. Las pobres muchachas siguen pagando hasta ahorita los adeudos que les dejó este señor. Si te dicen, oye, préstame para pagar el teléfono. Nada, nada. Yo creo que, ¿sabes qué? Nodal ha de haber visto este documental. Y por eso dijo Belinda, Nel, mami, Nel. A todos aquellos sabemos que aquí en Showbiz nos encanta ser inclusivos, nos encanta la jotería, hay que decirlo. Nos encantan los brillos, nos encanta todo esto. Y yo les tengo un reality show que está bastante interesante. Podría parecer un tanto banal, pero no lo es. Y es el iconic drag fashion show. Sabemos que estamos en esta víspera o en este camino hacia el México's Fashion Week, que es toda una semana de la moda. Y entonces este reality show lo que hace es meter a cinco diseñadores mexicanos. Ok. Que van a, valga la redundancia, hacer diseños, pero lo van a enfocar a drag queens. Ah, súper. Entonces hay cinco drag queens que también sirven como modelo, como inspiración. Mexicanos. Mexicanos. Y hay una línea de jueces. De hecho, es donde Lola Cortés sale del closet hace algunas semanas y que dijo que era una persona queer. Reality show que tiene seis capítulos donde van llevando todo este proceso de la moda y de la moda extravagante. Amo, amo. Y de todo lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque el diseñador que gane va a formar parte de las principales pasarelas. Súper. El próximo marzo en el México's Fashion Week. Entonces, Iconic Drag Fashion Show, es como se llama este reality show. Está en YouTube, es gratuito, ustedes pueden entrar. Y están los seis capítulos y está bastante bueno. Amamos, amamos drag. Y para despedirnos y con broche de oro lo vamos a hacer aquí en Cafeto con este kitsch de queso de cabra con espinacas que huele que va a robar a lo delicioso. Pero pues nosotros ya nos tenemos que ir. Nosotros ya nos tenemos que irnos sin antes agradecerle a Cafeto por todas sus facilidades. Pueden encontrar una cerca de ustedes, pidan todo lo que nosotros pedimos y aparte tienen muchísimas variedades de bebidas, de platillos, salados, dulces. Está increíble, qué mejor que pasar un momento agradable con su familia, con sus amigos. Gracias también a nuestra bonita producción que siempre se rifa. Los amamos, los adoramos y nos vemos en el siguiente showbiz. Después, la guía central.